El sacrificio que debe hacer un boxeador para que sobresalga de los demás y sea reconocido por todo el medio del fugilismo debe ser verdadero, en otras palabras debe entregarse a su profesión en cuerpo y alma, el boxeo es un deporte de enorme competencia global, existen una gran cantidad de boxeadores por todo el mundo, todos buscan la excelencia boxística y el reconocimiento mundial, cuando un boxeador llega a la cima del boxeo, a lo más alto, a la excelencia logra ser reconocido por todo el mundo, tanto por el público como los aficionados y demás peleadores, no está por demás decir que todos reconocen al boxeador que ha logrado ganar y portar un cinturón de campeón mundial, existe una gran cantidad de boxeadores por todo el mundo que han logrado coronarse con estos cinturones, así como existen boxeadores que portan el título de campeón mundial, también existen diferentes organizaciones de boxeo que avalan entregan cinturones a los boxeadores que han logrado demostrar su calidad boxística, estos organismos son autónomos y otorgan a los fúgiles cinturones legítimos que los acreditan como campeones del mundo, en la actualidad existen cuatro organismos que están situados en diferentes partes del mundo y que entregan cinturones de campeón mundial, las preguntas que pueden surgir en cualquier aficionado o persona en general que esté relacionada al mundo del boxeo son las siguientes, ¿Qué cinturón tiene más prestigio? ¿Cuál es el más difícil de ganar? ¿Cuál es el más anhelado por los boxeadores? Estas son solo algunas preguntas que todos hemos pensado cuando se habla de los cinturones mundiales de las distintas organizaciones existentes en el boxeo, hoy hablaremos de esto, hoy te mencionamos de forma definitiva cuál es el mejor cinturón de campeón mundial, sean bienvenidos al mundo de los cinturones, de las organizaciones y los campeones mundiales, sean bienvenidos al mundo del boxeo, tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie, y les dijeron no aunque pagaron lo necesario, ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? ¿Nadie? Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, a ser quien quieran ser o a ser lo que quieran. Pues bien, como saben existen cuatro organizaciones de prestigio mundial que están acreditadas y que además avalan y entregan cinturones de campeón mundial a los boxeadores que han demostrado ser los mejores en el ámbito boxístico. Las cuatro organizaciones mundiales de boxeo mencionadas de acuerdo al orden en que fueron creadas son las siguientes, AMB, Asociación Mundial de Boxeo, CMB, Consejo Mundial de Boxeo, FIB, Federación Internacional de Boxeo y finalmente la OMB, Organización Mundial de Boxeo. Aquí mencionamos lo siguiente, el que una organización haya sido creada antes que otra, no determina que sea mejor o peor, esto depende de muchos más factores que determinan su posicionamiento. A continuación te mostramos qué organismo mundial de boxeo es mejor. El primer organismo que mencionaremos es el que está en menor posicionamiento, en otras palabras es el que menos prestigio tiene. Después mencionaremos al siguiente mejor posicionado, hasta mencionar al primer organismo y por consiguiente el mejor de los cuatro en entregar cinturones de campeón mundial. La Federación Internacional de Boxeo, FIB, es la tercera asociación mundial de boxeo en aparecer. Esta fue fundada cuando miembros norteamericanos de la AMB decidieron retirarse de esta para legitimar el boxeo en Estados Unidos. Durante sus primeros años la FIB tuvo sus problemas, pero en 1984, por fin se estableció como una de las cuatro principales organizaciones mundiales. Esta organización tiene su sede principal en Estados Unidos. Desde entonces varios boxeadores con cargas ilustres y reconocimiento en todo el mundo, han sido clasificados y han luchado por el título mundial de la organización, incluyendo a campeones mundiales como Marvin Hagler, Mike Tyson, Evander Holyfield, Bernard Hawkins, George Foreman, Félix Trinidad, Bernard Whitaker, Julio César Chávez, Oscar de la Hoya y Manny Pacquiao, solo por mencionar algunos. El cinturón de campeón mundial de esta asociación está en este puesto, ya que es la penúltima en aparecer en el mapa. Por tal motivo, las demás asociaciones le llevan más ventaja con sus cinturones, teniendo a más boxeadores en sus listas de campeones mundiales. Fuera de esto, este campeonato es buscado por muchos boxeadores, por el hecho de tratarse de un cinturón mundial. Sin embargo, hemos notado que no muchos lo anhelan como otros cinturones. Además, son pocos los boxeadores que se aventuran a ganar este cinturón. En otras palabras, los boxeadores buscan los campeonatos de las demás organizaciones. Aquí mencionamos que el hecho de que esta organización tenga a boxeadores conocidos como los antes mencionados, no significa que los otros organismos no los tengan. De hecho, cuentan con ellos de igual forma y con muchos más. Sin embargo, este organismo ha perdido un poco de calidad conforme al paso del tiempo. La Asociación Mundial de Boxeo AMB es la más antigua de todas las organizaciones de boxeo, ya que fue fundada en 1962. Fue la primera asociación mundial en legitimar a los boxeadores como campeones del mundo. El origen de la AMB se remonta a la Asociación Nacional de Boxeo, organizada en los Estados Unidos en 1921. Dicha asociación se convirtió oficialmente en la AMB el 23 de agosto de 1962 y actualmente tiene su sede en Panamá. Los cinturones de la AMB deberán estar entre los más anhelados, además de reconocidos por los boxeadores y el mundo del boxeo, por el hecho de ser la primera organización mundial de boxeo. Sin embargo, este organismo ha perdido su prestigio y credibilidad, ya que algo que se le ha criticado mucho a la AMB y que se cree que afecta mucho al boxeo, son sus diferentes cinturones de campeón mundial que otorga. Esta organización reconoce hasta tres campeones diferentes en la misma categoría. Estos son el supercampeón, el campeón regular y el campeón interino. Ha habido ocasiones en las que dos campeones del mundo de la AMB han defendido sus propias versiones del mismo título en la misma categoría de peso, la misma noche y en dos partes diferentes del mundo. No está por demás decir que la AMB se destruye a sí misma, ellos asumen que las televisoras y las promotoras pagan y demandan más peleas de títulos mundiales, pero con todo esto se pierde el valor de sus cinturones y por consiguiente provocan que los boxeadores busquen otros cinturones de campeón mundial de otras organizaciones, dejando a un lado a la asociación mundial de boxeo. Colocamos a la AMB en este lugar porque aún posee prestigio, por ser la primera organización de boxeo, por su historia y porque gracias a su ejemplo empezaron a formarse de manera autónoma los demás órganos mundiales de boxeo. Algunos campeones de la AMB son Ricardo Finito López, Mike Tyson, Roberto Manos de Pedra Durán, Sugar Ray Leonard, Pernel Wittaker, Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez y Manny Pacquiao, por mencionar solo algunos. La Organización Mundial de Boxeo OMB es el último de los órganos mundiales fundados. Esta comenzó en 1988, después de que un grupo de miembros colectivos puertorriqueños y dominicanos de la AMB no estuviera de acuerdo con ciertas decisiones durante la convención anual de ese año. Esta organización situó su principal sede en Puerto Rico. En la década de 1990, el campeón pluma de la OMB, Asim Hamed, derrotó a los campeones reinantes de la FIB, AMB y CMB en la misma categoría de peso, lo que le dio más prestigio a la OMB. La organización también fue popularizada por boxeadores como Marco Antonio Barrera, Ricardo Finito López, Oscar de la Hoya, Juan Manuel Márquez, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, entre muchos más. Al tener a campeones tan reconocidos por el medio del boxeo como los antes mencionados, los monarcas de la OMB comenzaron a ganar el mismo reconocimiento que los campeones del CMB. La OMB está aquí en esta posición, ya que no importa que haya sido la última de las organizaciones mundiales de boxeo en ser creada. En el poco tiempo que tiene de ser fundada, en comparación con las demás organizaciones, ha sabido ganar el prestigio al contar con campeones de calidad y boxeadores que cada vez añoran más sus cetros mundiales. Los cinturones de estos organismos son llamativos y si se habla de sus campeones, se debe hablar de calidad y técnica. Los boxeadores que poseen un cinturón de la OMB son buenos y bastante duros de vencer. Por todo esto, no estaría por demás mencionar que con el paso del tiempo la OMB ganará más prestigio, posicionándose como una de las mejores organizaciones del mundo cuando se habla de boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo, CMB, fue el segundo organismo en orden cronológico en aparecer. Fue inicialmente creado por 11 países el 14 de febrero de 1963, un año después de la creación de la AMB. Su sede se encuentra en Ciudad de México. Fue creado con el fin de establecer un órgano que lograra unificar y expandir el boxeo de manera regulada a nivel mundial. Al CMB se le acreditan varias de las reglas del boxeo actual, tales como la reducción de episodios de 15 a 12, la suma de algunas categorías más. Añadió una cuerda más al cuadrilátero, exámenes antidopaje y muchas más. Durante el transcurso de su creación, el CMB ha tenido grandes boxeadores en sus listas de campeones. Campeones que han dejado huella y logrado hazañas de época en el mundo del boxeo. Algunas de las peleas sobresalientes fueron las de Mohamed Ali ante George Foreman, las de Sugar Ray Leonard en contra de Roberto Duran, las batallas de Mike Tyson, las peleas de Chávez, entre muchas más. Algunos boxeadores que han tenido el cinturón del CMB son Mohamed Ali, Sugar Ray Leonard, Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Floyd Mayweather Jr., Juan Manuel Márquez, Ani Pacquiao, Oscar de la Hoya, Marcantino Barrera, Eric El Terrible Morales, entre muchos más campeones de gran calidad. El cinturón de campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo está en primer lugar porque aventaja a las demás organizaciones en años, exceptuando a la AMB que le lleva de ventaja un año, además de estos considerados más prestigiosos de todos los organismos del boxeo. Su título mundial es lo que todo boxador profesional anhela poseer. Esto se debe a que esta organización está fundada en un país donde el boxeo es considerado de gran calidad. Hablamos de México, considerado cuna del boxeo mundial, ya que todos los boxadores lo reconocen como el mejor boxeo. Sumado a esto, se puede mencionar que el campeonato tiene una gran presencia y es demasiado llamativo y hermoso. El cinturón verde y oro de campeón mundial del CMB es lo que todo boxador anhela poseer a lo largo de su carrera boxística. Como nos pudimos dar cuenta, existen cuatro organizaciones de boxeo mundiales que se encargan de validar a los campeones del mundo entregando cinturones a los boxadores que han logrado tal primicia. Como es de suponer, unos cinturones destacan más que otros. Esto se debe al prestigio y respaldo que cada órgano mundial brinda a estos. Además también un factor importante que se debe tomar en cuenta es la dificultad que involucra ganarlos. Debemos hacer énfasis que al ser todos cinturones de campeón mundial, todos son apreciados por los fugilistas que se aventuran en su búsqueda. Sin embargo, los boxadores aprecian y anhelan siempre alguno más en particular. Aquí mencionamos a los cinturones de cada organismo número de popularidad y prestigio. La opinión de aquí es personal. Bien tú podrías tener alguna otra y también sería válida. Lo más importante aquí es que diferenciamos los cuatro cinturones de campeón mundial de cada organización, posicionándolos de acuerdo a su calidad, añoranza y excelencia. Con lo antes mencionado finalizamos este video. Coméntanos, ¿estás de acuerdo con nuestro top? Si de alguna forma difieres de nuestra opinión, ¿cuál será tu top y cómo posicionarías a los distintos cinturones mundiales? Si tuviera la posibilidad de ganar alguno, ¿cuál sería? Y para finalizar, escribe en la caja de comentarios a algún boxador que te haga recordar alguna organización de las cuatro existentes en el boxeo y a su cinturón de campeón mundial. Si te gustó el video o te ayudó de alguna forma a despejar tus dudas, te invitamos a que lo compartas con tus conocidos, amigos, familias y compañeros de entrenamiento. Ayúdanos a que esta comunidad siga creciendo, la manera en la que nos apoyas es suscribiéndote al canal, activa la campana de los 10 segundos, la campana de las notificaciones y finalmente deja tu pulgar arriba. Gracias por formar parte de nuestra familia boxística, esperamos que este video haya sido de tu agrado, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.